Tengo el gusto de anunciarles que amenizamos bautizos, primeras comuniones, matrimonios, divorcios, separaciones, bingos, bazares, aniversarios, cumpleaños, inauguraciones. A donde nos inviten vamos precios populares, ambiente familiar, atención personalizada y expresos hasta el río. El nombre de la agrupación es Los del Río. En esta ocasión vamos a presentarles este tema que se titula Condon COVID. ¡Suena y dice! Debe pacífico a ver. Un condón de cuerpo entero Ahora debemos usar Y hacer el amor sin miedo De llegarse a contagiar De esos virus que hoy atacan a toda la humanidad Que no distinguen de raza, de riqueza o de edad Tan ricos que eran los besos Cuando se podían dar Los abrazos, las caricias Con don no tener que usar Y como me gustaría contigo poder estar Y en esta cuarentena tu compañía disfrutar Música Hay que cambiar el sistema Hay que cambiar el sistema A conciencia y de verdad Volver al trueque de antaño Y nuestra tierra cuidar Al menos lo que les queda a los que vienen detrás Para que el género humano siga la posteridad Gracias a Dios de estas cosas Gracias a Dios de estas cosas Mucho vamos a aprender Valorar lo que se tiene Y al otro reconocer Sin egoísmo ni envidia Igualdad social tener Respetando las creencias Y no abusar del poder Vuelve Dígale que vuelve Música Hay que cambiar el sistema A conciencia y de verdad Volver al trueque de antaño Y nuestra tierra cuidar Al menos lo que les queda a los que vienen detrás Para que el género humano siga la posteridad Gracias a Dios de estas cosas Mucho vamos a aprender Valorar lo que se tiene Y al otro reconocer Sin egoísmo ni envidia Igualdad social tener Respetando las creencias Y no abusar del poder Música Ano laima Música 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 Música